hola hola qué tal muy buenas tardes cómo están todas miren ahorita hoy martes este también hay especiales en ross con lo más fue el 21 encontré cositas para compartir miren para que se hiciera una vueltecita si gustan verdad si gustan y hacerse una vuelta rosa la tienda ross todo esto encontré como están en la reina fashion blogs es martes ahora y encontré estos vasos miren qué bonitos como el cristal a 99 centavos no todo es de 45 centavos si hay cositas de 99 pero mire son cuatro vasos bien bonitos de cristal para el agua para el pelo que sea muy buenos todo lo de la casa de muchas cosas de la casa y este 149 vino mantén muy bonito quería compartirles verdad este también el martes ahora hubo bastantes y están ahorita por el sacando más cosas se vació pero volvieron a poner más ropa para si gustan echarse una vueltecita ross miren aquí está el mantén miren que 1.49 esta vez los usa uno verdad y este no lo voy a enseñar todo lo de la casa de las decoraciones es decir me costó 3.99 miren de cositas que está bien bonito bien a una buena limpiadita ya queda bonito como están todas me da gusto saludarles buenas tardes es una muerte cita ahorita la tienda el 149 estas servilletas de separada la mesa son 4 miren qué bonitas 4 la quería compartir lo que compré yo y estas 99 son 2 para el aceite para el aceite y para otra cosa también a vinagre son dos botellas esta se agarre 2 miren cómo están todas buenas tardes miren ahí está otro me agarre 2 a 99 está bien porque si hace falta y ah cuando le voy a encontrar verdad tengo que estar ahí en el walmart que traje la fruta que traigo justo en el walmart todo la decoración está muy bien ahí y estas fueron todas las descompritas todo esto como esta miren qué bonita decoración para decorar la casa me encanta verdad poner cosas de decoración diferentes este costó 2.99 miren me alcanza a mirar costaba pero no trae el precio anteriormente me imagino como unos 12 dólares por ahí 12 15 dólares estos para una vela miren qué hermoso decoración como de cristal muy bonita 2.99 esto cuesta como unos 15 dólares más o menos estos bien bonita aquí voy a compartirles que todavía hay especiales si no están pasadas a la tienda Ross verdad aquí no puse no pude grabar porque si a veces no dejan la tienda Ross no dejan que grabe mucho este pero si les iba a grabar verdad nomás una parte les pues ya cuando se acabó todo pero volvieron a poner más este más ropa me la amarraron bien para que no se soltaran miren esta decoración 1.49 muy bonita también miren para poner lo que sea aquí miren bien bonita también igual una vela lo que quiero no ponerle de decoración esta 49 centavos pelapapas y este también este 99 en casa vida me quería compartirles lo que compré en la tienda Ross miren pantalones empezaron a poner más se terminaron y empezaron a poner más ropa ahorita los vestidos se están poniendo también en especial la tía me vine no podía estar mucho miren 1.49 las juniors como unos 10-12 dólares estas miren están bonitas hay que se echen una voltecita pero nomás fue el 21 también ahora el 22 y siempre hay nomás que ahora si pusieron un poquito más barato este 49 centavos miren un pantalón estos como capri bien bonitos bien bonitos miren muy bonitos miren 49 centavos está bien barato ahorita están sacando más cosas vestidos vestidos todo miren aquí está el precio anterior de 15 dólares está 49 centavos 15 dólares miren y nuevo nuevecito todo ahí si gustan echarse una vueltecita porque también ahora hubo especiales verdad hoy martes 22 22 de enero miren 49 centavos serena fashion blog como están todas gracias a las personitas por su apoyo por suscribirse a mi canal y este bienvenidas a mi canal quería compartir lo que compré ahora de rosa 49 centavos como unos 15 dólares cuesta estos están buenos miren pantalones muy padres muy bonitos como deslavados está bien bonito este estilo ganchitos de abajo también vienen tubados esta bolsita también miren está 1.49 si de repente va a una a México pues uno se lo regala a la familia puesto como 10 dólares esta más o menos como unos 10 dólares 1.49 miren que bonita muy bonita bien bonita el color todo esto lo que compré en la tienda de arroz tengo otra como están todas me da gusto saludarles bienvenidas a mi canal a todas las tachoritas nuevas no me iba a pasar sin mostrarles lo que compré en rosa ayer no pude ir pero ahora sí miren este 1.99 otro igual para poner una vela bonita decorado decoración con dorado 1.99 también los pantalones miren pantalones bien buenos miren que bonitas el color más azul subido a 99 centavos ahí si gustan echarse una voltecita porque todas están poniendo las especiales todavía están poniendo algunas cosas de 49 centavos empezaron a poner más pantalones y la gente se empezó a pues sí todas se empezaron a ganar ¿verdad? o eso va o uno va a comprar hay para todas miren es 49 centavos entubaditos miren qué bonito muy bonita la forma están muy bonitos cuando uno se los para la familia así que los regala uno y qué bonitos miren 49 centavos me da gusto saludarles miren aquí las cositas que hice en la tienda Rose que allí en la mesa miren qué bonitos 49 otro más 49 centavos que se hicieron una vuelta porque se están poniendo más cositas mucho vestido están poniendo ahorita y estos pantalones también alguna ropa deportiva también están poniendo miren muy bonita si gustan pasar también la tienda todo miren aquí está otro pantalón 49 centavos también miren es lavadita así como perturbados para el verano miren qué bonita estilos miren este también 2 2 49 este sí un poquito más pero está bien pues están como 10 dólares de estos muy bonito miren me dio gusto compartirles miren aquí está una brusita también para regalarla se me robó porque venía todo este estilo Annie Klein Annie Klein Annie Klein esa es buena marca también miren qué bonita muy bonito color miren qué bonita bueno me dio gusto compartirles este miren ya para que se eche una vueltecita porque todavía siguen las especiales allá en la tienda Ross yo agarre todo esto miren qué bonitas decoraciones hermosa esta miren para la mesa el centro de mesa muy bonitas decoraciones y toda la ropa rositas de la casa hay para que se echen si gustan echarse una vueltecita todas estas las especiales hoy 22 martes 22 bueno me dio gusto compartirles y saludarles a todas este este para más videos este se lo voy a subir a ver si puedo subírselo ahora se lo voy a subir ahora bueno bendiciones a todas gracias por mirar mis videos y gracias por suscribirse a las personitas bye gracias bendiciones a todas gracias